¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video más de GTA V En esta ocasión vamos a intentar conseguir 200 estrellas y ver qué es lo que sucede Otra cosita, si te está gustando muchísimo o si te gusta muchísimo este video Regálame un gran like, suscríbete en este momento aquí abajito Como pueden ver, estoy lleno de unas cosillas por ahí Pero creo que voy muy lento Ya vieron todo ahí en el fondo Creo que voy muy lento, así que voy a sacar un auto Espérenme un momentico, un momentico por favor O no, esperen ya vi uno acá más cool Vamos a ver a cuánto llega un carrito de estos con 200 estrellas Es que va a ser una locura amigos No sé si vaya a sobrevivir, no sé cómo vaya a salir esto Pero la verdad estoy muy, estoy muy emocionado Ahí hay carros más deportivos, más rápidos Tremendo auto, súper veloz y todo Y pues vamos a comenzar poco a poco, eh Quiero ir lento, quiero ir haciendo las cosas bien No sé si ya dije amigos, pero una disculpa por subir el video tan tarde el día de hoy El día de mañana a las 2.15 ya está el video Y recuerden voy a subir videos todos los días de hoy en adelante Ahora sí, discúlpenme si no he subido o no he estado muy constante Pero aquí atrás vamos a hacer unas cositas chidas Aquí está, aquí está el primero Comenzamos con algo levesón Ok 3, 2, 1 Ok Este carro tiene suministros que nos van a funcionar a nosotros Pero hay que tener cuidado porque son de los Mediwitter Ahí está, ahí está, corre, corre No tengo ninguna estrella ya que esto es un servicio independiente a la policía Ahí está, 3 estrellas No manches, no manches Ah, aquí está la caja, aquí está la caja Ok, esto es cargamento, materiales que nos sirven a nosotros Voy a agarrar este blindado amigos Voy a dejar mi super ultra mega nave por allá Y voy a ir derecho a donde está la policía Ahí viene amigos, ahí viene Ay, no sé, no sé Y a ver No, 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 a ver si no exploto Corre, corre, corre Por acá hay otra, por acá hay otra Vámonos Ok, 4 estrellas 4 estrellas amigos Ha sido el momento de escapar Ya se puso muy difícil esto Ok, todavía no llegan los puntos rojos Sabemos que los puntos rojos son militares Con tanques, helicópteros, black hop, helicópteros pues de grado militar, ¿no? Y los camioncitos militares Todo eso llega amigos, se pone muy, muy, muy difícil Y no sé qué vaya a pasar con 200 estrellas Eso va a ser una locura Vamos a intentar sobrevivir lo más que podamos Claro que sí Ahí acabamos de pasar una barricada No me puncharon las llantas Ya empezó a llegar el SWAT No, 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 no juegues No juegues Ok Ahí va, ahí va, ahí va Vamos Oigan, en este video no he chocado Al parecer que cuando soy malo No choco Y cuando soy buena persona Intento hacer las cosas bien Estoy chocando en todo amigos Ahí viene otro Ok, lo libramos 4 estrellas Aún 4 estrellas Eh, me interesa ir a la base militar Para ver qué es lo que sucede por ahí Imagínense que ahí se ponga más loca la cosa aún Eso estaría súper ultra mega épico Me lo llevo con todo y carrito No manches Ok, me voy a bajar aquí A confrontarlos A confrontarlos estos brothers A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ese es el del SWAT Vamos Adiós Y por acá hay un pequeño 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 helicóptero A ver Lo perdí Lo perdí Vamos nuevamente Vámonos A ver Voy a sacar un carro Más veloz Amigos Ya que siento que vamos Un poco lento ¿Vieron eso? Se cayeron los del SWAT 4 estrellas aún Dos helicópteros Nos quedan 4 4 Nada más 4 Vamos Uy, se fue Se fue Listo Aquí hay más Esto no es para cardíacos Amigos Esto no es para cardíacos Está muy loco Se acabaron Se acabaron A ver si no me cae Un pedazo de avión por ahí Ahí está Voy a sacar Un carro Miren los hinchos Que me pusieron aquí Vamos, vamos, vamos Saqué este carrito Que se ve bonito No manches, amigos Ay, güey No manches, ya 200 estrellas Ni siquiera me había dado cuenta No manches Ay, güey Ahí, ¿vieron eso? Me libré Literal Del tanque Creo que No, no viene Ay, no Manches Creo que Mejor tenía que Llevarme el blindado Amigos Y aparte Y aparte está lloviendo Un día muy sad Lo voy a volver a intentar Pero Cerca De la base Militar A ver Qué es lo que ocurre Se me antojó Una hamburguesa No manches Yo vivo de las hamburguesas Al parecer Ok Denme dos segundos Y vamos a estar Al lado de la base militar Con un super auto blindado Ok, aquí ya tengo el carro Amigos Eh, miren Están pescando Oh, creo que eso Estaban haciendo No Pero ya tengo El super carro Todo terreno Para Soportar Las 200 estrellas A ver Qué es lo que pasa Porque Ahorita Hace unos instantes No lo logré Yo ya iba bien feliz Y dije No me va a dar ¿Verdad? No me va a dar Y toma la carnal Me revienta Eso fue lo más épico A ver carnal Por favor Oh Me levanta el dedo Señora No sea grosera Por favor Vamos a empezar A manejar bien Aquí tengo Unos regalitos Para mis compadres A ver A ver Creo Que por Eh, no manches No tengo ninguno A ver ¿Cómo no? ¿Cómo no? A ver Un regalito Para ti, bro Para ti No manches Va muy rápido A ver, a ver, a ver Ahí viene No ¿Por qué? Soy bien malo Ahí va Ahí va uno En tres Me subo el carro Me subo ¿Por qué? Eso se puede poner feo En tres Dos Uno Vamos Ahí está Ahí está Ahí está No manches No manches Vámonos Vámonos Vean Hasta allá Reventó Dos estrellas Dos estrellas Es momento De prender Esta cosa Ponernos Doscientas No sé Si vayan A venir Jets Militares Por estar En la zona Pero ahí van Dos Miren Ahí van Dos ¿Cómo puedo Entrar A la zona Para ver Qué pasa Adentro de la base Militar Con doscientas Estrellas Ahorita tengo Tres Nada más Oh wow Eso pareció Escena de Rápidos Oh no Manches Es una locura Este video Vamos Entra Voy a entrar Vamos Vamos Si se puede Si se puede No se pudo No se pudo Vámonos Que ya llegaron Algunos militares Tenemos Tres estrellas Por el momento Tengo que alcanzar Las cinco Para que se activen Las doscientas Estrellas Y es Va a ser algo Épico Va a ser algo Épico Porque estoy a punto De entrar Aquí amigos Va a ser una locura Esto No sé cuánto Voy a aguantar Este carrito Espero que mucho Ok amigos Estamos adentro Este carro Tiene turbo Yo no sabía Ahí está O nitro Mejor dicho Ok Cuidado con eso Explotó Pero lo bueno Es que este carro Creo que va a soportar Más que los otros Que tenemos Cuatro estrellas Estamos a una Para que nos pongan Las doscientas Estrellas Amigos Así de épico Va a ser este momento Guárdenlo En su corazón En su mente Y vienen tres helicópteros Detrás de mi Literalmente Wow Vamos No 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 Ok Todo eso Era parte del plan Ocupo doscientas estrellas Ocupo las doscientas En este momento Esto nunca se había Tornado tan épico Si ustedes quieren Que traiga Que pasa Con quinientas Estrellas En GTA V Déjenmelo aquí En los comentarios Y yo voy a estar Al pendiente De lo que ustedes Me digan O puede que mejor Agarre un jet ¿No? O bueno Voy a agarrar un helicóptero Pequeño de estos Para enfrentarme Con la gente Que está aquí Vamos Dejo mi blindado Corre 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 Abrelo Abrelo La vida La vida La vida La vida No Vámonos No 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 Bro 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 Creo que fue mala idea Fue mala idea Fue mala idea Miren Un jet Ok Misiles Vamos a enfrentarnos Contra estos compadres También Ahí está Doscientas Estrellas Compañeros Yo pensé Que esto iba a ser Broma Yo pensé Que iba a ser Imposible Pero Lo logramos Estamos enfrentándonos Contra todo El cuartel Militar Literalmente En GTA V A ver Ahí ya los estoy perdiendo Un poco Regreso A la zona De pelea Porque pues Es a lo que venimos A pelear Ya tengo mi carro Vámonos 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 Quiero ir a la calle También para ver Que es lo que pasa Porque aquí En la base militar Pues obviamente Si se pone difícil Ya que tienen Helicópteros Tienen de todo Tanques Tienen gente Muy preparada Para esto Y yo soy Un novato En el área Amigos Así que Voy a intentar salir Si es que no acaban Conmigo Lo bueno Es que este Si está Un poquito Más blindado Y no va a funcionar Para escapar De hecho Tiene hasta Nitro Miren Va súper rápido Ok Seguimos Escapando Ya los estoy Librando un poco Los estoy Librando un poco Ahorita La idea Es Oír Amigos Oír De ellos Literalmente Y ocultarnos En el cerro Así que Ahorita voy Para esa zona Vamos Si se puede Si se puede Señores Ahí están Miren los retenes Que me están Armando Literalmente Vámonos Hay que darle Hay que darle Hay que Oh No manches De la que me libré Creo que Ha de soportar Unos tres impactos Este carro De un tanque Amigos Así que Vamos a darle Hay que perderlo Ha llegado el momento No sé aún Donde me voy a ocultar Espero ya no encontrarme A nadie Por esta zona Ya que es una zona Un poco Más difícil De acceder Vámonos Nos jugamos Que ya nos vieron Ya nos vieron Vámonos Correle Ok amigos Me voy a aventar Hacia este lado Un poco de nitro Vámonos Y caemos Bien No manches Me vio la board Del patrol Tenías que ser Board del patrol Ok Esa prueba de agua Prueba de tanques Que ahí viene uno ¿Dónde está? Explotó No manches Que locura Ok No tenemos Helicópteros Creo yo No manches Olvídelo Tenemos un montón De helicópteros Hay que movernos Hay que movernos Después de un rato Estoy aquí amigos Así que Hasta aquí dejamos Este video Con las 200 estrellas Que espero les haya encantado Mucho Ya se me están quitando Así que nada Sigan en mis redes sociales Aquí en la descripción Está absolutamente todo Recuerden Tengo otro canal Subo un effort Speed for soison 4 El link en la descripción Así que nada Nos vemos mañana A las 2.15 Adiós Deja un gran like Y suscríbete en ese momento ¡Suscríbete en el canal!